Hola duelistas, yo soy Anzu, y esta vez les traigo las novedades del mes de agosto. Si te gustan mis videos, apóyame con un like y compártelo si tienes amigos que quieren empezar en Duel Links o que ya son jugadores experimentados, pero quieren pertenecer a mi comunidad. Con ustedes podré lograr que sea muy grande y dar premios a hacer sorteos y esas cosas. Bueno, sin más, vamos con el video. Ya Julio llegó a su fin, y con ello el fin de los eventos que tuvimos como el evento de Antinomia y Aigami. Ahora empezaremos el mes de agosto con el Festival de Duelos por Equipos del Mundo 5DS. Las cartas que obtendremos como recompensa por jugar este evento tendremos a Caballero Ayabusa, una carta de nivel 3 que puede hacer un doble ataque cada Battle Face. Tiene poco ataque duelistas, pero son gemas UR. Bueno, fuera de eso, esta carta en el juego, la pasión de Joé, es una muy buena carta. Así que los que jugaron o juegan ese juego, pueden dejarme en los comentarios si creen que en Duel Links será una carta muy buena o pasará desapercibida. La otra carta es Shogun de la Defensa Total, la cual puede atacar en posición de defensa, pero aplicando su ataque. No creo que sea una buena carta duelistas. La guía turista vuelve con el bingo, y nos trae la carta Consejera Lirio, un tuner de nivel 3 que por el costo de 500 Life Points nos aumenta el ataque del monstruo sincro que invocamos con este tuner. Por la quincena de agosto tendremos los siguientes eventos. Vuelve el Castillo Titi con dos nuevas cartas. Destructor de la Oscuridad que hace Piercing y le ataca dos veces por cada Battle Face. Y la carta Velo de Cristalida. Una trampa de soporte para los Neo Espaciales. Cancela daño y nos permite invocar un monstruo de Steltec, Mano o Cementerio. Volverá la Expedición de Duelos, en la cual nos darán gemas y en esta ocasión habrá una plata secreta con 100 gemas. Planta. Vuelve los Duelos Tag con dos nuevas cartas. Eplosion Estelar, que por cada 500 Life Points nos reduce un nivel a nuestro monstruo seleccionado. Puede ser una buena carta para hacer sincro e invocación exit. Y la otra carta es Barrera Protectora Sagrada. Una spell de campo que protege a nuestros monstruos de tipo roca de la destrucción poniéndoles un contador. Una carta muy buena de soporte para los tipo roca. Y llegamos a las últimas semanas de agosto. Habrá un circuito de misiones para conseguir la carta. Barbaros UR, Rey Bestia Máquina. Es un monstruo con muchísimo ataque que se invoca fácilmente destaurando un monstruo máquina y un tipo guerrero bestia. Este monstruo ya vino en un anterior evento, así que ahora podremos tenerla por dos. Y para terminar agosto tendremos a un duelista legendario para desbloquear. Y viene con el evento de los monstruos cúbicos. ¿Acaso será Aigami? Ya es su turno de ser jugado. Finalmente duelistas, el 29 de agosto será el campeonato del torneo KC. Y con esto se cierran los eventos para agosto. En otras noticias chicos, el 27 de julio podremos desbloquear a un personaje de la era 5 de S. Me pregunto quién será duelistas. ¿Ustedes tienen alguna idea? ¿Vienen del futuro y ya saben quién es? ¿Será Antinomia? Creo que es muy pronto para desbloquearlo. Bueno duelistas, espero que les haya gustado el video. Y me sigan en Facebook para no perderse de los torneos domingueros. Y de los grandiosos memazos que comparto para divertirlos a ustedes. Bueno duelistas, conmigo será hasta la próxima. Bye.